Con diversos actos, el Colegio Secundario Manuel Vicente Figueroa festejó 50 años de existencia y las imágenes dan cuenta del acto central de las bodas de oro de la comunidad educativa. Luego de la recepción de autoridades e invitados especiales, ingresaron las banderas de ceremonias, tras lo cual se entonaron las estrofas de nuestra canción Patria, interpretada por la banda de música de la Policía de la Provincia de Corrientes. Hubo momentos muy emotivos, como el descubrimiento de placas recordatorias de la promoción 1986 y de la cooperadora de la institución. El discurso central, con palabras de agradecimiento, estuvo a cargo de la rectora del colegio, licenciada Adriana Gelinzi. En la oportunidad, se presentó un video institucional con una reseña histórica de la institución educativa. Hubo homenajes a docentes y alumnos, además de números artísticos e interpretaciones musicales de primer nivel, como así también la recepción de banderas y regalos donados por exalumnos de la institución. Agradecemos la invitación. ¡Gracias!